¡La luca se hizo! Sí, este evento que tanto llamaba la atención de la ruleta de la muerte y los castigos fuertes de esa tercia del Guerrero del Futuro, Damián el Guerrero y el Guerrero Maya, así con la de a caballo, el Hijo del Santo lograba terminar con el Guerrero del Futuro. Sí, gran victoria y se revelaba la identidad de un conocido de la lucha libre como lo es José Luis Feliciano, un integrante de los Temerarios, se escondió algunos años bajo la capucha del Guerrero del Futuro y hasta ahí llegó, hasta el 17 de julio de 1998. ¡La lucha se hizo!